¡Hola, pequeños! ¿Qué tal? Estamos nuevamente juntos en una lisa semana. Espero que el día de ayer te hayan pasado súper lindo en compañía de sus papas llenos de cariño y llenos de amor. Y espero que les hayas gustado mucho la sorpresita que les preparó sus papitos y que lo compartimos a través del Facebook de nuestro colegio reino de los cielos. Así también espero que hayan disfrutado. Así también espero que hayan disfrutado muchísimo cada uno de los ayeres divertidos que hemos tenido por tu día y día de hoy. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar como siempre saludándonos con esta canción de Rubí. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. ¡Aplaudimos, chicos! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a sapar de arroz. ¡Vamos! ¡Venga, sus pies muy fuertes, fuertes! Muy bien, chicos, excelente, lo hicieron muy bien. Y para continuar, como siempre, con nuestros partidos, vamos a cantar los días de la semana. Doña Semana, viernes siete días, lunes de luna, luz, 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 luz. A jugar con las manos, a jugar. A jugar, a jugar, a jugar con los pies, a jugar. A jugar, a jugar con la lengua, a jugar, a jugar con las piernas, a jugar. Y marchando avanzamos como solaritos, ratatlan, 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 y saltándonos vamos como conejitos. Hoy, hoy, como conejitos, a jugar con las manos, a jugar, a jugar con los pies, a jugar. Muy bien, chicos, excelente. ¿Con qué parte de nuestro cuerpo hemos jugado? Muy bien, comenzamos. Luego, con los pies. Luego, con la... Con la lengua. Y finalmente, con nuestras piernas, marcando como sonaditos y saltando como conejitos. Es una de las canciones que estamos aprendiendo durante este tercer minuto. Espero que poco a poco nos vayamos aprendiendo y divirtiendo. Muy bien, chicos, vamos a comenzar el tema del día de hoy. Te cuento que yo estaba caminando, caminando por mi jardincito porque no puedo salir todavía de mi casa. Y entonces, cuando estaba caminando por mi jardincito, no me di cuenta y pisé una florzita. ¿Y sabes lo que pasó? Mi mamá me llamó la atención, me dijo que tenía que tener cuidado. ¿Sabes por qué? Mi mamá me contó que la flor y las plantas que están en mi jardín tienen vida. Sí, yo también me quedé igual desaprendida como tú. Las plantas tienen vida, me quedé pensando. Y tú también estás quedando pensando, claro, tienen vida. ¿Sabes qué son las plantas para empezar? ¿Qué te parece si miramos unas imágenes para ver si sabes correctamente qué son las plantas? A ver, vamos a observar la siguiente imagen. ¿Te diste cuenta? Es una florcita. ¿Y esta flor será una planta o será un juguete? Muy bien, es una planta. Muy bien, es una planta. Vamos a ver la siguiente imagen. Uy, mire, ¿qué es eso? ¿Será una planta? No, es una almohada. La almohada no es una planta, así que la vamos a sacar rata. A ver, vamos a ver otra imagen. Muy bien, muy bien, ¿qué ves, qué observas? Qué bonito, ¿no? Qué alto. Sí, mi amor, es un árbol. ¿Y ese árbol será una planta o será un juguete? Es una planta. Muy bien, excelente. Vamos a ver la siguiente imagen. Uy, pero creo que esto no es una planta. A ver, vamos a mirarlo, ¿eh? No es, es un juguete. No es una planta, así que también lo vamos a sacar. Porque ahorita tenemos que conocer cuáles son las plantas. ¿Qué son las plantas? ¿Por qué son importantes? Vamos a ver la siguiente imagen. Uy, mira. Es el pasto. ¿El pasto será planta? Sí, muy bien. Excelente, es una planta. Pero no son iguales, ¿no? Porque eso no lo hemos visto. Vamos a recordar lo que hemos visto. Hemos visto una flor. Muy bien. Y hemos dicho que sí es una planta. Hemos visto el árbol. También es una planta. Hemos visto el pasto. También es una planta. Excelente. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo esos niños? Están sembrando. ¿Y qué están sembrando? ¿Qué meten en la galleta? ¿Meteremos huevos para que crezcan las plantas? ¿Meteremos, no sé, una galleta para que crezca planta de galleta? No. No. Muy bien. Semillas. Claro que sí. Porque la semillita es como si fuera un bebito. Pero esta es una plantita. ¿Eso es semillita? La colocamos en la tierra. Vamos, la ocupamos. Le echamos su aguita. Y con la luz de nuestro señor sol, y con mucho, mucho amor, va a crecer. Y se va a convertir en plantitas, así como es la flora, así como el árbol, así como el pasto. Pero te voy a contar, ¿serán las únicas plantas? No, hay muchísimas plantas, mira, de diferente tipo, de diferente color, de diferente forma. Pero todas, todas ellas crecen en la... ¿Crecerán en el cielo las plantas? ¿Sabes qué miran en el cielo? No. ¿Crecerán en las paredes de nuestra casa? Ahí crecen los labios. No. Ya sé, ya sé. Crecerán en el agua. Algunas, pero no. ¿Dónde crecerán? La playa. Ya sé, ya sé. En la playa. En la playa crecer. ¿No? Claro, crecería en la tierra. Pero no en cualquier tierra, porque en la playa no hay tierra, hay arena. Es diferente. Ah, por eso en esta imagen nosotros veíamos que los niños estaban sembrando en la tierra, en la changra. Y de repente tú puedes también sembrar, como ya lo hemos hecho cuando fuimos campesinos por un día, en nuestro propio macete. Dejitos divertidos. ¡Excelente! ¡Excelente! Muy bien. Y les presiono las plantitas. Pero recuerda que la plantita te estaba comentando al principio, que mi mamá me contó que tiene vida. Claro que no camina así como nosotros, pero tiene sus partes, así como tienes cabeza, y tienes tus brazos, sus piernas, la plantita también. Eso lo vamos a ver después, por ahí. Bueno, ahí estamos comenzando, conociendo qué es una planta. Es un ser vivo, así como tú, como yo, y así se respira. Y así como tú y como yo, también necesita comer. La planta no come pizza, no come galletas, no come pan, como nosotros comemos sorpitas. La planta toma su agüita y sus minerales de la tierra. Sí, entonces es como si tomara su lechecita, como nosotros comemos nuestra leche en el desayuno. La plantita toma su agüita, que tú le echas así con tu jardín y le va pregando. Eso es lo que toma. Y los nutrientes los comete la tierra. Sí, mi amor, y tiene vida. Por eso cuando yo pisé la flor, mi mamá se molestó conmigo, porque a la plantita le duele. Y hay que cuidar las plantas, porque te cuento que las plantas en el mundo hacen que nosotros podamos respirar un aire limpio. Porque ellas son tan, pero tan maravillosas las plantas, que hacen que haya aire cubre. Por eso siempre debe haber una plantita en la ciudad. Yo sé que cuando tú sales, si ves que por ahí hay parques, ¿no? Y en los parques la gente cuida mucho las plantas, porque sirven para tener aire en el ambiente. No solamente para ver lo mismo, pero también hay muchos tipos de plantas. Así como hace un momento hemos visto una flor, hemos visto un árbol, hemos visto el pasto. Pero hay muchísimos tipos más. Y hay plantas que nos sirven para muchas cosas. Que en otra clase lo vamos a aprender. Pero volvamos a algo muy interesante. Te mencioné que esa semillita, mira, vamos a ver acá. Esa semillita le vamos a echar a la boca. Y aquí arriba va a empezar, mira, mira. Van a salir sus hojitas. Porque la semillita, de ahí sale nuestra plantita, va creciendo, va creciendo. ¿Qué te parece si cantamos la canción de la semillita? Porque en las siguientes clases, que también vamos a seguir hablando más de las plantas. Porque no solamente te voy a... Ya sabemos, ya el día de hoy estamos aprendiendo que las plantas son seres vivos, que hay que cuidarlos, que crecen en la tierra, que necesitan agua para vivir y necesitan el sol. Eso hemos aprendido el día de hoy y ya vimos cuáles son las plantas. No somos mujeres, son seres vivos así como nosotros. Así que vamos a cantar la canción de la semillita por ahí la plantita. Pero antes de cantar, nuestra canción pasa con pleno y una semillita por ahí. Y si no tenemos con nuestro dedito, mira cómo vamos a hacer. Vamos a hacer así. Semillita, semillita, que del cielo... Y vamos con nuestra mano y la vamos a poner así. Que del cielo se cayó. ¿Viste? Otra. Semillita, semillita, que del cielo se cayó. ¿Sabes qué pasó? Mira, con la otra mano y todo. Y dormidita, dormidita, enseguida se quedó. ¿Sí? A verlo con tu dedito. Semillita, semillita, que del cielo se cayó. Y con la otra mano y la tapamos. Y dormidita, dormidita, enseguida se quedó. Y luego los niños, todos los niños que le han dormido. ¿Dónde está la semillita? Un niñito preguntó. Y todos vamos a hacer así, mira. Y las nubes contestaron. Una planta ya creció. Sí, vamos juntos con la música. Semillita, semillita, que del cielo se cayó. Y dormida, dormidita, enseguida se quedó. ¿Dónde está la dormilona? Un niñito preguntó. Y las nubes contestaron. Y las nubes contestaron. Una planta ya creció. Semillita, semillita, que del cielo se cayó. Y dormida, dormida, dormidita, enseguida se quedó. ¿Dónde está la dormilona? ¿Dónde está la dormilona? Un niñito preguntó. Y las nubes contestaron. Una planta ya creció. Muy bien, chicos. Entonces, ya hemos aprendido un poquito más. Ya sabemos qué son las plantas y hay que cuidarlas. No te preocupes que en estos días vamos a conversar otros temas importantes sobre las plantas. Las partes, para qué nos sirven y muchísimas formas más. Así que, llegó la hora, chicos, de despedirnos. Así que, levantamos nuestra manito y cantamos. Con mi mano digo chao, 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 chao. Con mi mano digo chao, 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 chao. ¡Chao! Con mi mano digo chao, chao, amiga, chao, amigo. Con mi mano digo chao, chao, amigo, chao. ¡Chao! Con mi mano digo chao, chao, chao.